Te escribí una carta y no me contesta a ti Voy a buscarte, ya cambiaste dirección Porque tengo unas cosas que reclamarte Voy a buscarte que me cante una canción Deje mi cosa por vivir feliz contigo Mi casa nueva, más distinta a las demás Por tu culpa ahora vivo a donde vivo Y en esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro atrás de la botella Especialmente cuando yo me acuerdo de ti Si amanece siempre miro las estrellas Y se oscurece mi camisa para mí Una rocola y dos amigos me acompañan Mi casa nueva, más distinta a las demás Tiene un color en la vidriera Y una cualquiera que ya buscó tu lugar Bueno, para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!